Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario ¡Gracias! Good looks and sparkling wit, oh wait, that's me Subtlety isn't in your vocabulary, is it? I could have saved Uncle Ben Go 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 I'm just getting started Loving that escape velocity YAHOO This is incredible I'm gonna take you down I'm just getting started ¡Wow! ¡This es increíble! ¡Out of my way! ¡Go, go, go! ¡You messed with the wrong guy! ¡You won't get away! ¡Yahoo! 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 ¡This is incredible! ¡Wow! ¡This is incredible! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!